El partido de tu a tu Un partido donde vinimos a buscar al Compos aquí en San Lázaro Y la verdad que tuvimos un montón de ocasiones Y creo que fue determinante el tema de las áreas El nivel de acierto, como siempre digo, al final decanta los partidos Pero yo creo que el equipo estuvo intenso, estuvo sólido Estuvo trabajador y estuvo buscando las vías de actuación necesarias para ganar el partido Hizo todo lo posible, no fuimos cobardes, fuimos un equipo valiente, agresivo Yo creo que presión en campo contraria, la salida de balón organizada que ellos planteaban Y tuvimos nuestras opciones en la primera parte Luego en la segunda, ellos ya empezaron a jugar muchísimo más directo Evidentemente, el viento también condicionaba mucho el desarrollo del encuentro Y nos ganaban ahí un poco la espalda Pero bueno, los goles vinieron a balón parado, no de jugada organizada Y los que tuvimos las opciones en la segunda parte fuimos nosotros Chiqui de Paz, en directo para la banqueta deportiva ¿Qué se reclamaban ustedes en el gol de Compostela? No, no opino de los árbitros ¿Era saque de banda a su favor? No, no opino de los árbitros ¿Dos goles a pelota quieta? Sí, y nosotros uno ¿Teme por su continuidad en la banqueta? ¿Eh? Que si teme por la continuidad en la banqueta, un punto de nueve Lo único que temo es a la muerte en esta vida ¿Listo? Si le preguntaba el compañero, los dos goles estaban en parado ¿Por qué se producen? ¿En qué impacto falló su equipo? Eso lo analizaremos ahora en el viaje Tenemos el vídeo del partido Y más tranquilamente analizaremos la situación y las consecuencias ¿Veis excesivo o injusta la derrota? Los resultados siempre son justos Evidentemente un equipo mete tres goles y otro dos Esto no se trata de méritos Se trata de meter goles Y hoy el Compos aquí en Salazar lo metió tres Y nosotros dos nos vamos para casa y a preparar el partido del Móstoles ¿Sobre el partido se le escucha contento por lo que jugó? Sobre todo, especialmente en la primera parte En la que durante 25 minutos fue capaz de someter un equipo Que no es fácil de someter en el campo de esta situación Contento no me voy En el sentido de que la derrota evidentemente no ha lugar a ir contento Pero bueno, analizaremos el partido tranquilamente Lo volveremos a ver y lo que habíamos planteado Vamos a ver cómo se desarrolló el encuentro Así a primera vista es lo que tú dices La verdad que desactivamos un equipo con muy buen pie Un equipo que siempre sometía a los rivales a través del juego combinativo Y nosotros hoy estuvimos en ese aspecto Yo creo que muy agresivos, muy intensos, muy acertados Presionando el campo contrario Impidiendo, provocando incluso los errores del rival Que era lo que pretendíamos Cambiar la dinámica del equipo en el aspecto de Robar muchísimos más valores en el campo contrario De lo que veníamos haciendo hasta ahora Y yo creo que el equipo de esa faceta hoy la cumplió Bueno, un pasito más en el crecimiento del mismo Otra vez muchos cambios en la alineación Nosotros salimos con 11 futbolistas todos los domingos Y son 22 en plantilla Cualquiera está en disposición de actuar Pues esta vez a la hora de decir Muy bien